Aquí me muero, yo no sé lo que va a pasar después que yo me muera, pero cuando se descubra todo lo que en ese cimiento yo fui formando, todo lo que se fue concatenando, van a encontrar que todo es sangre de Cristo. ¡Gracias! Amén, mi amada Madeline, Dios te bendiga. Dios bendiga a ti, Dios bendiga a los muchachos, Dios bendiga a la audiencia, a los amigos, a los hermanos, Dios nos bendiga grande y rícamente a todos. Aquí estamos de nuevo, esperando que esta palabra que hemos traído hoy, alguien esté así con muchas vasijas, esperando llenarla toda y que esa respuesta que están esperando de parte de Dios la puedan recibir en este momentito que vamos a estar hablando con ustedes. Amén, amén. Yo estoy ansiosa, expectante, deseosa ya de escuchar lo que el Espíritu Santo trajo, que trajo hoy para nosotros, de qué vamos a hablar, qué vamos a desarrollar en este tema. Algo que lo hemos escuchado en otros momentos, pero cada día las palabras del Señor son nuevas, son frescas. Vamos a ver qué el Espíritu nos revela, nos enseña en esta tarde, en Mateo capítulo 14, del versículo 22 en adelante, donde habla que Jesús anda sobre el mar. Muchos conocen esa cita bíblica, pero Dios ha tratado con mi corazón algo fresco y sencillo y quiero compartirlo con ustedes. Amén. 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 Dice, en el nombre poderoso de nuestro Padre, Hijo y Espíritu Santo, dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos a ver más adelante otra parte, pero quiero leerlo hasta ahí, para ir tomando por parte. Tú sabes, Madeline, que nosotros todos los días hablamos de Dios, leemos la palabra, adoramos, cantamos, nos reímos, gozamos, también recibimos todo tipo de ataques, ya sea que vengan para infringirnos tristeza, dolor o pena. Pero cuando nosotros tenemos unas raíces y una buena base sustentada en el Señor, nosotros nos damos cuenta que lo que tiene que acontecer, que acontezca, porque ya nosotros sabemos en quién hemos creído, dónde está arraigado nuestro fundamento, quién está con nosotros y está por nosotros. Amén, así es. Entonces, en este momento donde dice que Jesús anda sobre el mar, pasó algo antes de eso, y era que Jesús ya había despedido a la multitud, venía de pasar otra situación, y aquí vemos que dice, despide la multitud, deja que los discípulos voguen mar adentro, y Él se fue solo a orar. Son situaciones que nosotros todos vemos en nuestras vidas, unas veces las vemos de una manera, otras veces las vemos de otra. Pero va a haber momentos donde tú te vas a sentir como que Jesús se apartó, como que Jesús te dejó solo, como que tú entraste a caminar un tramo del camino difícil, ya ha cogido la noche, y tú necesitas tener provisión, tú necesitas cruzar al otro lado, tú necesitas llegar a algún lugar. Pero Jesús está, pero Jesús está, ahora no está en ese momento, Jesús está como guardando silencio. A todos nos ha pasado que hemos pedido, y vemos como que no hay una respuesta. Hemos estado en lugares donde Dios le habla a todo el mundo, una palabra profética, una palabra de aliento, una palabra que lo impulse, pero le habla a todo el mundo alrededor, menos a nosotros. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, yo quiero decir en esta tarde algo con respecto a eso, pero quiero oír, ¿qué tú crees que pasó? Bueno, ahí el silencio de Dios es algo un poquito complejo, porque cuando nosotros experimentamos el silencio de Dios, en medio de las dificultades, cuando Dios quiere que nosotros nos acerquemos, en medio de desafíos naturales, desafíos circunstanciales que nosotros experimentamos a diario. Yo puedo ver a través de este texto, cómo Dios está demandando que Pedro se acerque, pero tiene que acercarse y romper los desafíos internos, o sea, sus miedos, porque todos estaban atemorizados de lo que dice la palabra. Y no solamente la realidad que el entorno le estaba diciendo, tenía que desafiar la gravedad, tenía que desafiarse a él mismo, y tenía que cruzar, simplemente caminar, ni siquiera era sobre el agua, como usted dijo en una ocasión, encima de la palabra que Dios le estaba diciendo, ven. Así es, así es. Yo quiero decirle a alguien en esta tarde, que hay situaciones, tú pasas por situaciones que Dios permite, procesos que Dios permite, donde te coge la noche, donde Jesús se aparta. Cuando decimos que Jesús se aparta, no es que nos dejan, estamos hablando, parafraseando aquí, es cuando Jesús tiene que guardar un silencio y dejarnos ver a nosotros qué decisiones, en ese momento donde no se oye voz de Dios, donde no se visualiza nada porque ya está oscuro, ya el proceso está pasando, pero falta el último tramo, el último tramo donde más se aprieta todo. ¿Qué decisión nosotros tenemos que tomar como cristianos? Yo he visto personas corriendo para el altar de Dios, buscando personas que le apoyen, que le ayuden en la oración, he visto personas llorar muy confundidamente, desesperarse, porque verdaderamente, verse en esa situación, hay que pasar por eso para poder entender, porque no hay lenguaje humano que te pueda transar, decir con palabras, lo que se pasa en ese momento. Así es. Pero hay un misterio que yo quiero hablar, y es que en el silencio de Dios, aprendemos a conocer a Dios sin voz, sabemos cuando Él habla. Sí. Sin sentir su presencia, sabemos que Él está ahí. Sin escuchar palabras, oímos su consejo, porque aquí hay un misterio. Entonces, en esta situación que estamos todos, en este tiempo que estamos viviendo, persecución, opresión, delincuencia, los gobiernos ya a nivel mundial no encuentran que hacer, escasez, las cosas están muy costosas, la gente va de aquí para allá buscando la forma, todo el que se va de su país buscando una forma de cómo establecerse económicamente, y la persona a veces ha tenido que dividir, quebrar lo que es la familia, a veces están los hijos y ellos están aquí, a veces están los padres allá y los hijos aquí, y se va perdiendo como la fuerza que insta y que motiva, que es la familia unida, a seguir hacia adelante. Y solamente un Dios vivo y de poder nos insta y nos mueve a creer aún que haya un silencio de Dios en medio del proceso, a creer y tener la certeza de que Dios está ahí tomando el control y el dominio, aunque no escuchemos una palabra de aliento, aunque nadie nos dé un espaldarazo, aunque nadie nos llame en la noche o en la madrugada y nos diga yo estoy orando por ti, aunque todo el mundo pase en un culto, en la congregación y a ti no te llamen, Dios está ahí. Hay un momento que Dios va a aparecer a tu vida en el sollozo, en el llanto más profundo, porque el mejor lenguaje que nosotros podemos decirle a Dios es cuando nosotros sentimos eso que nos está ahogando, pero que no hemos perdido la fe en Él. Eso es profundo. Así es. Aquí dice, oye lo que dice aquí, y ya la barca estaba en medio del mar. Cuando tú estás en medio del proceso que te queda un tramo alante y el que tú recogiste, no vale la pena devolverte, porque tú vas a recorrer el mismo tiempo y espacio que te queda al frente. Así es. Que hay mucha gente que se quieren devolver. Yo le digo a la gente, no te devuelvas de tu proceso, pásale el proceso a Dios, págale el tiempo a Dios y pásale con cien. ¿Por qué mejor seguir avanzando que retroceder? Porque tú vas a agotar fuerza física, emocional y espiritual, tú la vas a agotar devolviéndote. Pero yo sigo para adelante, porque Jesús siempre te va a salir al encuentro. Siempre Dios va a venir al encuentro tuyo. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Sabes algo? Es que ahora usted mencionando esta parte, en una ocasión estaba leyendo, podríamos decir un cuento, una reflexión, y decía que había alguien que tenía problemas mentales y estaban en un manicomio. Y comenzaron a levantar y a subir paredes, a subir paredes. Tenían que subir cien, pero ya no sabían que eran cien. Dicen que cuando iban por la noventa y nueve, el compañero le dice, vamos a devolvernos, porque ya yo estoy cansado. Y que el compañero escuchó el consejo y se devolvieron. Recorrieron noventa y nueve paredes más, donde solamente faltaba una. Así pasa con muchos procesos, que es necesario que los pasemos, porque Dios está formateando, dándole forma a nuestras vidas. Y ya cuando estamos a vuelta de la esquina para recibir la bendición, ahí nos rendimos. Eso ha pasado con muchas personas. Entonces, Madeline, dice que en medio del mar comenzó a azotar las olas, la barca, porque el viento era contrario. Cuando tú estás direccionado hacia Dios, todo lo que viene para el frente tuyo viene en contradicción, viene en confrontación, viene en oposición. Por eso es que es difícil tú ir de frente. Tú estás peleando tu violencia. Tú estás tomando posición cada vez más. Un paso más, tú tomas posición. Pero qué pasa, que todo lo que viene en frente te empuja para atrás. El propósito de confrontarte es detenerte o hacerte retroceder. Cuando nosotros retrocedemos, cuando hemos perdido la fuerza, cuando hemos perdido la fe, la esperanza, cuando el gozo de la salvación se nos ha ido, cuando hemos creído que lo que hemos recibido de Dios fue un cuento que no hicieron. Pero cuando nosotros creemos lo que Dios dice y lo que Dios está haciendo, no hay azote, no hay viento contrario, no hay fuerza maligna, no hay poder antagónico que nos haga devolver. Porque esto no es para los que más saben, esto es para los que más creen. Esto no es para el que tenga músculo, este es para el que tenga decisión firme. Porque si cruzar al otro lado me va a costar a mí ser azotada, ya yo sé que voy a ser azotada, yo tengo que reforzarme en esa área, porque yo sé que los vientos recios pueden silbar, pueden traer muchas voces, muchos sonidos extraños, pero algo va a pasar, porque quien me dijo que cruzara al otro lado, aunque no esté ahí conmigo en la barca, me está dando a mí la libertad de dejarme dar la forma, de darme el formato de él, la sombra de él, el tamaño de él, ¿en qué? En fe, en esperanza, en vida. Entonces, en momentos difíciles, aunque no escuchemos la voz de Dios, Dios está ahí. Pero eso no es para todo tipo de cristiano. Porque hay cristianos que tú le dices hoy una cosa, y hoy danzan en un solo pie, y hablan toda la lengua que tengan que hablar, y se vuelven profetas de un día para otro, y le dicen a otros cómo tienen que hacer la cosa, y están llenos de vida, están en la plenitud del gozo. Pero mañana, cuando el día amanece nublado, y comienzan los ventarrones, y comienza esa nube a moverse en su territorio, en su espacio, entonces, lo que ellos dijeron antes, ya no tienen evidencia, ya no tienen razón de hablar. Dios te está diciendo en esta tarde, que aunque no haya evidencia de que Dios esté contigo, no le crea a la manifestación. No le crea al tiempo malo, porque Dios no miente. Amén. Así es, tremendo. Bendito sea el nombre de Dios. Gloria a Dios. Los discípulos, dice aquí, más a la cuarta vigilia, más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Una de las cosas que más yo entiendo que nosotros los cristianos tenemos que vencer, es que a veces nosotros le hacemos un camino a Dios, decidimos por dónde Dios tiene que venir. Creemos que Dios tiene que venir a través de mamá o de papá, o de una cuña que tenemos en el gobierno, o de un amigo que tenemos, un médico en el hospital. Pero en realidad, perdón, nosotros no le trazamos camino al Señor, Él es el camino. A veces yo quiero que Dios venga a través de un familiar mío, en una necesidad, en un apuro que tengo, en una deuda. Yo quiero que Dios venga a través de alguien que yo conozco, muy allegado a mí. Y que puede. Y que me debe favores. Y yo quiero que me lo pague ahora. Yo no quiero decirle, pero yo quiero que venga por ahí. Sí. Nosotros le trazamos camino a Dios. Y déjame decirte, que Dios viene por el camino que Él quiera. Dios te sorprende en el momento menos esperado. Porque con ese viento y ese azote, ellos no esperaban a Jesús. Porque ellos nunca antes habían visto a Jesús caminando sobre las aguas. Gloria a Dios. Aunque ellos sabían lo que Jesús podía hacer, pero ellos no habían visto a Jesús caminando sobre las aguas. De noche a oscura, con vientos recios. Con vientos, con silbidos recios. Y en esa hora, Jesús se aparece a ellos. Y ellos pensaron que era un fantasma. Y la misma Biblia narra que ellos pensaban que ese fantasma, porque cuando tú veas a Dios, cuando tú veas al Señor, en un momento difícil de tu vida, tú lo puedes discernir o vislumbrar como un fantasma. Tú estás confundido. Tú estás bajo opresión. Eso no te deja ver con lucidez lo que Dios está haciendo. Ellos se turbaron y comenzaron a dar gritos. Oye, hombres dando gritos. Ay, ay, ay. Literalmente, la Biblia toma espacio y tiempo para decir que gritaban. Y un hombre gritando de miedo, aterrorizado por la confusión del viento, del silbido del viento, de la oscuridad, de una barca que a lo mejor crujía con las impetuosas olas que golpeaban, ¿cómo no se iban a sentir aterrorizados? Y en el mero momento que pensaban que Dios podía llegar a su vida. Así hay personas hoy así hay personas hoy en su casa que están aterrorizados, que creen que Dios no puede llegar a ellos, que creen que en este momento no, que quizá en otro momento con el día soleado, que quizá en otro momento a la orilla del mar, compartiendo los panes y los peces. Pero déjame decirte que en este momento es que Dios llega a tu vida. En este momento es que Dios está llegando a tu vida. En medio de esa oscuridad, en medio de esa escasez, en medio de ese dolor, en medio de esa enfermedad, en medio de todo dedo señalador, ahí es que Dios está llegando. Y Dios quiere que tú veas que es Él que no es un fantasma. Porque cuando tú sabes que es Él, entonces las nubes negras, los vientos, las voces extrañas, el dedo acusador, los pareceres que todo el mundo dice cuando uno está pasando una situación, ahí comienzan personas a decir, es que ese... no piensa bien, es como una cabeza loca. Eso es de familia. Ese anda siempre como la oveja negra, saltando para atrás. Ese es la oveja negra de la familia. Ese nunca tiene un peso. Ese nunca logra nada. Hay momentos que la misma familia te va a señalar. Hay momentos que dentro de tu misma barca, dentro de tu misma casa, en el mismo seno de la familia, tú vas a encontrar los vientos contrarios. Dios es eso. Para que te debiliten. Porque el propósito del enemigo es matar, robar, destruir. Y quienes destruyen a uno por dentro, por fuera y por todas partes y le cambian la manera de pensar, es cuando el nido, el seno, lo íntimo de uno, son los que acusan, son los que señalan. Bendito sea el nombre de Dios. Pero Jesús viene y no viene para espantarte. No viene para infundirte temor. El propósito de Jesús no es decir, lo voy a asustar, lo voy a amedrantar. Jesús viene con toda su calma, con toda su majestad y gloria, con toda su potestad, su magnificencia. Viene con los brazos abiertos. Viene con la paz que él dijo que iba a darnos. No como el mundo la da. Viene atrás, hundirte de esa autoridad que él tiene. para que todo lo que está alrededor haciéndote bulla y queriéndote hundir en medio de la noche, en medio del proceso difícil, tú puedas sacar la cabeza y decir verdaderamente, llegó el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Se acabaron los problemas. Salgo fuerte de este proceso. No guardo rencor, no raíz y amargura, porque vino el Señor a sacarme por mi mano derecha y a exhibirme que yo he acabado el proceso difícil en el cual el enemigo me quería hundir en una noche negra y de inviste de vientos recios. Wow, tremendo. Aleluya. Dios ha sido bueno, pastora. Escuchándole hablar, mi fe puede ser movida en el sentido para bien, para crecer. ¿Sabes por qué? Porque nosotros cuando pasamos momentos duros, pasamos momentos de aprieto, podemos decir, es el escenario perfecto para conocer a Dios. Amén. La mejor es experiencia. Yo le puedo contar que yo he estado en procesos muy duros, muy, muy duros. Y cuando Dios me permite salir de esa etapa o cerrar esa etapa, hubo una ocasión en que yo dije, pastora, bendito sea lo proceso. Aleluya. Si permitiste esto, detrás había una enseñanza, era como nosotros decimos un haz bajo la manga. Permitiste este proceso tan duro, pero el objetivo real era tú enseñarme esto. Bendito sean los procesos. Amén. Y cuando somos procesados, nos damos cuenta de que no hay otra forma de aprender si no es a través de los procesos. A través donde Dios comienza a cortar vínculos, donde Dios comienza a cortar la parte donde somos mimados, donde esa túnica de colores, donde somos los favoritos y Dios te pone en un escenario donde tú eres totalmente vulnerable. Así es. Porque es ahí donde Dios le... Ese texto que usted leyó, por eso yo digo, wow, Dios permite y Él cree el escenario porque fue Él que le dijo a los discípulos, crucen al otro lado. Exactamente. No estaba consciente Jesús de que había una tormenta o de que se aproximaba a una tormenta. ¿Quién sabe si fue Él mismo que provocó la tormenta? La Biblia no lo detalla, pero se quedan esas entre líneas donde uno puede imaginarse y decir, es que es la soberanía de Dios. Y Él entra en escena, gloria a Dios, y entra en escena en la tormenta. No vemos a un Jesús que hace que los discípulos vean esas manifestaciones estando totalmente en calma. siempre es detrás de aparentemente de nuestras tragedias que Dios se manifiesta. Amén. Así es. Así es, Madeline. Déjame decirte que cuando ahora hablamos así, estamos hablando aquí sentaditos, pero metido en la situación, en la vivencia, en la vivencia, todos no vamos a reaccionar de la misma manera. Hay personas que van a reaccionar con un dolor, con una profunda tristeza. Otros aterrorizados van a buscar un rincón donde esconderse. Pero cuando tú estás pasando por ese momento, yo he pasado por esos momentos. En varias ocasiones he tenido que pasar situaciones completamente difíciles. Y he aprendido, he aprendido, porque como en otra ocasión te dije, que el Señor no te pone a aprender en teoría. El Señor te mete al campo de la práctica de una vez y te suelta. Él está ahí para cualquier cosa. Pero cuando tú te metes en el campo de batalla, hay zonas que a ti te entregan que tú no sabes que es una zona de vientos huracanado. Gloria a Dios. Dios no te lo dice porque si te lo dice tú te vas a negar. Tú no vas a querer ir. Muchas veces hemos dicho me empujaron con violencia. Pero la violencia con la que empujan a uno para que uno entre a ese campo de batalla es necesario. Nadie tiene filo si no pasa por la piedra de amolar. Y la piedra de amolar es áspera, es grotesca, pero es la única que te saca filo. Cuando Dios me lanzó en varias situaciones, yo no sabía a qué aferrarme para llorar. Los bancos de la iglesia, las sillas de la iglesia no me sabían a nada. El altar donde uno va a llorar y a gemir donde lloró Ana no me sabía nada. Yo no sabía de qué de qué columna, de qué esquina abrazarme y estremecerme. Porque nada me parecía fuerte para sostenerme. Nada me parecía que me podía dar una respuesta o una palabra de aliento. Gloria a Dios. Pasando por momentos completamente donde miles de dedos te acusaban. Falsamente, pero en el momento todo se veía como si fuera real y tú no poder defenderte y tú no poder decir eso no es así porque eso se convierte como arena movediza y entre más tú tratas de defenderte te hunde más. Ahí no vale justificación. Ahí hay que esperar el tiempo de Dios y cuando se habla de esperar el tiempo de Dios que Dios te dice vete y boga mar adentro. Cruza del otro lado. No tiene ni fecha ni hora ni día en el calendario que tú digas me queda un mes me quedan dos meses me queda un año. Ahí tú estás pasando el tiempo incierto tú no sabes cuándo va a terminar y tú no ves luz al final del túnel pero si tú tómala el proceso tú lo tomas para fortalecerte tú te conviertes en un león en una loba y tú dices me muero aquí me muero aquí de aquí yo salgo pero me va a sacar el Señor pero de aquí yo no voy a violar los decretos del Señor pero de aquí yo no voy a sembrar nada en estas lágrimas y en estas rodillas y en este devaneo que tengo en el espíritu yo no voy a aceptar que nadie me siembre una semilla de iniquidad aquí me muero yo no sé lo que va a pasar después que yo me muera pero cuando se descubra todo lo que en ese cimiento yo fui formando todo lo que se fue concatenando van a encontrar que todo es sangre de Cristo que todo es la puerta de Cristo que todo es el camino de Cristo que todo es la luz de Cristo pero para eso tú tienes que taparte los oídos y cerrarte los ojos porque es ahí cuando Dios más habla a nuestra vida pero así también el enemigo va a ser competencia y va a querer hablarte y oír tu voz es extraña y viene y te habla suavecito por boca de mamá por boca de papá por boca de tu esposo de tu esposa de tu sí te dice ay pobrecita pero tú no tienes que pasar eso yo estoy aquí porque tú tienes que hacer esto ven yo te voy a ayudar que no te ayude nadie porque el que te ayude te está deteniendo el proceso los procesos de Dios comienzan y terminan con él si alguien te viene prestando un dinero o te viene facilitando una casa para que tú que te están botando de la tuya te vienen ayudando poniéndote comodines poniéndote cojines poniéndote alfombra te detienen el proceso porque los procesos no es para que nadie te ayude lo único que tiene que estar ahí es Dios y llegar cuando Dios quiera y de la forma que quiera no es fácil en medio del proceso que me tocó a mi pasar de los tantos pero al que me estoy refiriendo de todo dijeron de mi de todo uno nuevo verde que está comenzando apenas te lanzaron al valle lábratela como tú puedas todos los vivos todas las jaurías de lobos van contra ti y Dios los ve y Dios los permite porque lo único que te va a hacer ligera y que va a poner tus pies como de sierva en las alturas es el proceso es el proceso por eso mira yo te puedo cantar un coro de una hora danzártelo una hora tocar la tambora una hora la güira hasta que no me quede voz pero eso no me dice a mi quien yo voy a ser en el campo de guerra eso no me dice a mi como yo voy a pasar el proceso todo lo que júbilo bienvenido sea nos gozamos nos regocijamos compartimos nos reímos hacemos chistes sanos gloriosos comer en familia divertirnos en familia y con nuestras amistades vecinos pero lo que te hace a ti y te forja como un verdadero cristiano no es ese ambiente es un ambiente árido un ambiente solo un ambiente oscuro un ambiente donde hayan azotes porque va a sacar de ti realmente el cristiano que Dios quiere que tu seas así es tremendo nosotros yo escuchando la pastora si nosotros pudiéramos decir usted acabo de mencionar la palabra filo nosotros nos sacan el filo rosado con la espada dice la palabra también filo con filo se pule esa parte donde nosotros tenemos que ser pasar ese roce es imposible que no haya una ofensa si usted puede hablarnos un poco de esas experiencias ya experiencia ya personal de esas experiencias que se puedan tocar nosotros podemos estamos aquí para escuchar y para aprender como usted o que medio Dios utilizó para sacarle filo a la pastora de Elba bueno yo creo que utilizo varios para darle filo entonces por todas las áreas si porque uno tiene diferente comportamiento el ser humano tenemos diferente comportamiento de acuerdo con quien nos estemos odiando rozando viviendo bajo que tipo de cultura bajo que momento y yo como tengo 30 años en el evangelio ya hace un poquito de tiempo que salí del mundo todas ya mis cosas son cristianas que la música que el ambiente que todo entonces a mi me gusta mucho divertirme hay algo que se manifiesta en mi que yo lo siento a flor de piel y es que yo me siento en la inocencia o en la ingenuidad vamos a decir de una muchacha adolescente yo siempre le he dicho al señor aunque yo tenga 100 años aunque cumpla 90 100 lo que Dios me dé yo siempre te voy a amar te voy a adorar te voy a decir quien yo soy desde mi 15 mi 13 años eso me toca muy profundo el corazón a mi porque cuando uno tiene esa edad dice adolescencia es que es donde el ser más se adolece es donde más siente los sentimientos o cualquier cosa que te hagan tú la sientes mucho a flor de piel entonces cuando yo le hice esa esa revelación le dije señor ve de mi propuesta yo te doy mi 15 yo te doy mi 13 yo te doy mi 14 años es loca quizá un poco desorientada pero dentro del marco de tu referencia de ahí no me saldré lo reajuste lo hace tú señor pero seré siempre tu niña siempre trataré de ser tu niña inocente que tú agarre de la mano y la lleve donde tú quieras pero no me voy a salir de tu precepto Dios vio eso y lo acogió y me llamó como pastora pastorear una iglesia donde ya yo había sido miembro por dos o tres años yo no era la persona humanamente hablando indicada habían familias ministros otra persona que tenía experiencia y yo le dije que por qué me hacía eso que yo no sabía cómo se pastoreaba una iglesia que si bien él me llamaba o yo tenía el ministerio el pastorado que yo lo asumía pero que me dejara aprender que me dejara crecer aprender porque yo no sabía qué le iba a decir a la gente cuando me paraba yo no sé pastorear una iglesia yo no sé cómo tratar con la gente yo sé cómo soy yo para ti y cómo me comporto para ti cómo me comportaré pero guiar personas yo no sé señor entonces un día llegué a la iglesia y ya el señor me lo había dicho en muchos sitios en muchos lugares llegué a la iglesia y encontré una cadena de oración yo venía de predicar y cantar de otro lugar eso fue un día 2 de enero del 2004 2003-2004 y cuando llegué alguien me llamó a la cadena y yo dije wow pero no me dejaron ni llegar y cuando entré a la cadena por obediencia salió un profeta un hermano y me secreció algo en los oídos que me desgrané hasta el momento algo que pasó todos los tuétanos de mi hueso algo que me cada fibra de mi ser yo no me pude contener en pie porque esa persona que se me acercó a mis oídos dijo pastorea mi iglesia con tu 14 años y yo siendo ya una persona mayor de edad entendí que él me estaba diciendo yo recibí tu adolescencia ahora recibe mi orden que yo te voy a guiar y aquí estoy hermano ya yo tengo voy a cumplir ahora casi 20 años pastoreando y 30 en el evangelio y ha pasado de todo en la iglesia se me ha dividido dos y tres veces pero el señor ha estado ahí conmigo ha ordenado lo que tiene que ordenar ha quitado lo que tiene que quitar ha puesto gente lindísima maravillosa en momentos difícil Dios me saca las naciones me lleva a predicar a coger un aire fresco me lleva a la Europa me lleva a Centroamérica me lleva a los Estados Unidos me deja 15 20 días un mes me trae fresquecita aquí a la iglesia con una nueva visión de como el mundo se está viviendo y predicando el evangelio y retomo otra vez y continúo y cada vez que el enemigo quiere darme un golpe para derribarme Dios me levanta a las alturas Dios me levanta para dar a conocer lo que él ha puesto en mí yo lo lleve a las naciones y así estoy con toda mi vida y todo mi corazón no quiero nada nada que no venga de Dios nada que no sea para edificar mi vida la vida de mi familia la iglesia que Dios me ha puesto a pastorear todo lo que quiero es edificación firmeza concentración y sobre todo lo digo todos los días que seamos hallados irreprensibles en cuerpo alma y espíritu tener integridad delante de Dios wow pastora Dios la llama a los 14 años pastorear no Dios me llama a los 30 casi 40 años y me dice que pastoree a mis 14 años porque me está devolviendo un lenguaje que yo le di a él ok entonces porque me sentí que me traspasó el alma porque sabía yo a ciencia cierta que quien me estaba secreteando en los oídos era la voz de Dios Dios me estaba diciendo pastorea mi iglesia y al final de esa reunión de esa cadena de oración me dieron una mentita el cual guardo y conservo en un cofre me dieron una mentita que tenía o que tienes a Isaías 40 días donde dice no temas yo estaré contigo la tengo guardada porque fue el mismo día pasó todo eso y así he estado pastoreando su iglesia con todo lo que Jehová da con todo lo que Jehová quita con todo lo formateo que tiene que tener una persona que está al frente de la iglesia con todas las acusaciones pero con todos los abrazos con todos los besos con todo estoy contigo pastora yo puedo hacerlo por ti donde vamos cuando quiere que vayamos y otras que han acusado y han querido poner contrapié pero de eso se trata porque así es que nos vamos formando y verdaderamente sacando el hombre espiritual que Dios tiene dentro de nosotros wow tremendo Dios mío yo me estoy gozando aquí escuchando como Dios saca el filo de un líder como Dios saca el filo de un ministro alguien que se ponga en la disposición al servicio del Señor Madeline Él te dice cruza al otro lado Él te dice cruza al otro lado a mí me dijo pastorea mi iglesia como quien dice cruza al otro lado que yo estoy contigo en cualquier momento yo vengo para indicarte lo que tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer pero aunque no me sienta yo estoy ahí aunque no me vea yo estoy ahí aunque tú veas los azotes las acusaciones los dedos el dedo señalador y todo eso yo estoy ahí tranquila yo estoy ahí y eso es lo que Dios le dice te dice a ti te dice a ti que estás viendo y que yo sé que ha tocado tu corazón este testimonio que no te turbe que no mire lo que está alrededor porque lo importante es que Jesús esté ahí amén pastora yo quiero que yo sé que el tiempo el tiempo a veces nosotros nos evitamos tanto en escuchar y en compartir las palabras y las experiencias que Dios nos permite vivir que el tiempo se nos va y no nos damos cuenta yo quiero que usted le dé un consejo a la audiencia y también en ese mismo tenor usted haga una oración a favor de los que nos escuchan esa gente que Dios le está sacando filo para ponerlo a ministrar a favor de esa persona pastora yo quiero que usted ore en específico ay amén bendito sea el nombre de Dios con mucho gusto vamos a hacer esa oración por esa persona que Dios quiere sacar de filo por esa persona que Dios tiene para propósitos especiales en el nombre poderoso de Jesús Padre te adoramos te bendecimos te damos gloria y honra majestad y poder a ti sea Dios mío toda pleitesía a ti sea la magnificencia Señor gracias por tu amplitud tus manifestaciones tus manifestaciones Dios mío intensa segura que penetran hasta partir el alma el espíritu que disierne los pensamientos y las intenciones del corazón Padre en esta hora esas personas que me han visto que han escuchado este espacio Señor pero que están Dios mío temeroso no se atreven creen que van a quedar en vergüenza creen que no saben que no tienen las herramientas Padre en esta hora Señor tú le haces ver tú le motiva le insta en su corazón que es contigo con el león de la tribu de Judá que tú tienes todas las maneras Señor de capacitar de adiestrar nuestras manos para la guerra nuestros dedos para la guerra nuestras manos para la batalla Padre en esta hora que esas personas reciban como llovizna fresca como las que acabamos de recibir en esta tarde tú vengas dejando caer en cada hogar y que vengan recibiendo no importa la edad no importa tu estatus no importa que nivel académico es Dios quien da la gracia es Dios quien da el favor es Dios quien nos pone la palabra de denuedo de gracia de fluidez es el Espíritu Santo que va a trastornar todo lo que está alrededor tuyo es el Espíritu Santo que te va a dar la capacidad anda no tema anda avanza anda extiende el pie vístete anda levanta tu cabeza moradora de Sion oye lo que Dios dice en esta hora no estás solo yo estoy contigo es que ese ministerio tiene que salir para ahora para este tiempo es que tú tienes la gracia tienes el favor tienes el apoyo de Dios no temas cruza al otro lado boga mar adentro no importa la bulla no importa quien te diga que tú no tienes el llamado que tú no tienes la gracia que tú no sabes que tú no tienes teología que tú no tienes estudio que tú no tienes un bachillerato no importa lo que la gente diga lo que importa es que Dios está ahí sosegando los vientos anda mi alma te alaba Señor gracias en esta hora Dios es quien nos justifica a cada uno de nosotros así que todo el que quiera hablar que hable que todo el que tenga su parecer que lo tenga porque Dios es quien levanta nuestras manos Dios te bendiga en esta tarde poderoso poderoso tiempo hemos tenido en este lugar bendecimos su vida amada pastora a través de esta transmisión donde usted le dice a la gente el filo los procesos es Dios que lo permite y los procesos no son un desperdicio del cielo son con significado con propósito con objetivo y todo lo que Dios permite en nuestra vida aunque sea una molécula una partícula un átomo que se mueva a nuestro alrededor tiene propósito amén gloria al Señor agradecemos a esa gente linda que está ahí se ha hecho parte de esta gran familia excelencia cristiana televisión te enviamos un abrazo desde aquí agradecido agradecido de la gente que dice yo voy a compartir yo me uno al grupo yo soy parte de ustedes y siempre se identifican queremos una oración queremos decirle que así como ustedes nos consideran parte de su familia nosotros también lo consideramos parte de nuestra familia esta gran familia de fe que quizás no le vayamos a ver físicamente porque son tanta gente de diferentes partes pero si le tenemos presente nuestras oraciones amén así que le invitamos a que si aún usted no se ha suscrito suscríbase active la campanita de notificaciones porque a diario subimos contenido también live donde usted puede ver a los ministros de este lugar en vivo tenemos muchísimos contenidos y todos todos con el objetivo de que tú crezcas y sea bendecido de parte del cielo así que estuvo contigo tu hermana y amiga Madeline Ortiz y también la pastora delba de Ruzón ustedes me pueden contactar al 829 404 9555 amén solamente tenemos ese medio hasta ahora donde la pueden yo tengo facebook con el mismo nombre pastora delba de Ruzón el que quiera ver mi historial el que quiera ver todo lo que yo hago cómo me comporto eso es por lo menos un punto que pueden ver y tengo instagram también ahí estamos amén amén pues nada le enviamos un abracito desde aquí desde casa y Dios le bendiga muchísimo y esto es hasta la próxima un abracito un abracito un abracito un abracito